Dios los bendiga amigos, les saluda su amiga Paola, que gusto poder saludarles una vez más desde mi cocina, donde el día de hoy los invito a preparar estos deliciosos bolis de fresas con crema, excelentes para disfrutar en este tiempo de calor. Acompáñenme a prepararlos. Vamos a utilizar 6 tazas de leche entera, 500 gramos de fresa cortada en rebanadas, 3 cuartos de taza de leche en polvo, una cucharada de esencia de fresa, unas gotitas de colorante vegetal rojo, medio queso crema, que vienen siendo 4 onzas, una lata de leche condensada, bolsitas para boles, son de 7 por 25 centímetros. En el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche en polvo, la leche condensada, unas gotitas de colorante vegetal rojo, la esencia y le agregué 2 fresas, disculpen que no me grabó esa parte. Ahora vamos a llevar a licuar por 2 minutos. Ahora en cada bolsita vamos a agregar el equivalente de unas 3 fresas. Y le vamos a agregar una taza, una taza de la mezcla, que vienen siendo 250 mililitros. Y amarramos. O le pueden poner 200 mililitros, lo que ustedes quieran. No. Alguien. Que. Alguien. 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos veremos en el próximo video. ¡Que Dios los bendiga!